Saludos amigos, ¿qué tal están? Les saluda Milred Burgos de Club Gondumex Media. El día de hoy nos encontramos aquí en Long Island City. Tenemos una temperatura de 72 grados Fahrenheit y muchas personas, como pueden observar, han venido a caminar aquí al parque. Nosotros, por supuesto, estamos acá, siempre guardando las debidas precauciones con esta mascarilla, pero realmente un día espectacular de verano. Y así luce la ciudad de Nueva York ahora mismo. Como les dije, el día está hermoso, 72 grados Fahrenheit. De lado de A se puede ver el área de Manhattan, Manhattan. Y nos encontramos en Long Island City. Y por acá también tenemos un amiguito que nos estaba visitando. Observen qué preciosidad. Vamos a dejar la cámara aquí unos segundos, nosotras, ¿ok? Gracias.